Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy tengo aquí un cargador de laptop que me trajo un amigo para reparar. Originalmente este cargador tenía un problema clásico que le pasa a muchos cargadores, que es que el plug, la parte donde se conecta hacia la laptop, empieza a fallar, y entonces hay que mover un poco el cable para que empiece a cargar. Pero con el tiempo este problema causa que los hilos internos del cable se vayan rompiendo, entonces deja de cargar por completo y es un problema e incluso es un poco peligroso. Aunque este problema es muy común y relativamente fácil de reparar, a veces lo primero que se nos ocurre hacer con el cable es esto, pues amarrar los hilos internos y bueno, pues ponerles un poco de cinta aislante y etc. Sin embargo esto sigue siendo peligroso, no hay ningún soporte ni ninguna cosa que evite que los hilos se vuelvan a romper y que tal vez hagan un cortocircuito. También es poco recomendable usar cinta que no sea adecuada, porque pues bueno, no tiene las propiedades aislantes necesarias. Y pues en esta ocasión quisiera mostrarles la manera en la que yo hago esta reparación. De qué manera lo hago para que pues quede estéticamente bien y que además no vaya a correr ningún riesgo de volver a romperse o de hacer algún cortocircuito. Muy bien, los materiales que vamos a utilizar en esta ocasión van a ser principalmente estos. Primeramente este. Este es conocido como tubo termocontractil. Es un aislante muy bueno que venden en casi cualquier tienda de electrónica. Comercialmente se le conoce como termofit. Viene en diferentes tamaños y en esta ocasión vamos a utilizar este más grande y este de un tamaño un poco más pequeño. Este material se conoce como termofit porque al contacto con el calor se encoge a la mitad de su diámetro. Entonces cuando ustedes vayan a reparar un cargador, les recomiendo que escojan uno que sea un poco más grueso o casi el doble del grosor que tiene el cable original para que así pueda entrar bien en el lugar en donde va a quedar. Lo siguiente que vamos a utilizar va a ser un pedazo de caucho de cámara de una llanta. Este lo saqué de una llanta de una bicicleta. Es la cámara interna que tiene, la que se infla. Y bueno, vamos a ocupar un pedazo de esto. Vamos a necesitar también pegamento instantáneo. De este que es epóxico. También vamos a necesitar unas herramientas para cortar. Como estas. Un poco de soldadura de estaño. Y un cautín de lápiz. Para comenzar, vamos a empezar a retirar, en este caso, esta reparación mal hecha. Cortando esto. Si nunca se ha hecho la reparación, pues lo recomendable es que se corte el plástico que trae alrededor el plug. Y que se corte también un poco del plástico que va sobre el cableado. De esta manera, pues podemos tener un poco más de espacio para trabajar. Muy bien. Como se ve aquí, pues el cableado estaba, para empezar, mal soldado. Y bueno, pues está bastante suelto. Obviamente, por esto ya no hace contacto y, bueno, no recarga la laptop. Como ya se había reparado antes esta pieza. Y ya no hay mucho más cable con el que yo pueda trabajar antes de este filtro. Voy a retirar también esta parte. No es recomendable que se retire esta parte porque ayuda a evitar ruido en la señal e interferencias. Pero, bueno, pues en este caso es necesario y se lo voy a retirar para trabajar con el resto del cable que está aquí. Muy bien, ya quité esta parte y, pues solamente como opción, pues ustedes pueden intentar abrir esta parte. Viene sellado completamente con plástico y hay que abrirlo para tratar de recuperar el cilindro de ferrito que viene adentro. Y si es posible, volverlo a poner en el cable. Si no, pues, bueno, lo omitiremos. Bueno, al parecer no fue tan difícil abrir la parte de plástico. Y bueno, pues vamos a rescatar esta parte para volverla a poner. Siempre es correcto tratar de recuperar cada pieza que sea posible para evitar fallas en lo futuro. Bueno, ahora vamos a trabajar con el cable. Y bueno, pues podemos ver aquí que es un cable coaxial. Lo que quiere decir que tiene unos hilos de metal en el centro y otros al exterior. Y pues vamos a tratar de sacar esos dos cables para poderlos reconectar a donde iban. No en todos los casos encontraremos cables coaxiales como estos. En algunos otros cables encontraremos tres líneas o dos líneas, pues perfectamente diferenciadas. En este caso hay que hacer una conexión tanto para el exterior como para el cable interior. Bien, y ahora para empezar a trabajar con el cable, primero vamos a medirle unos 4 o 3 centímetros desde el final que tenemos cortado. Y con ayuda del cortador vamos a hacer un poco de presión y a rodar el cable. Esto nos va a ayudar a que no cortemos el cable completamente si es que no tenemos mucha práctica pelando cables. Así, no con mucha presión. Y de esta manera sacamos el cable sin dañarlo mucho. Es necesario que sea un espacio considerable de cable para que podamos trabajar bien. Bien, si es muy corto probablemente sea difícil para nosotros trabajar con él. Entonces es recomendable que sea un poco largo. Bien, ahora voy a acomodar un poco este cable. Voy a desenrollarlo del exterior donde está completamente enroscado. Y pues voy a hacer un enrollamiento afuera. Sin que, evitando que ningún cable pues quede, quede sueldo. Y justo así, pues tenemos una de las terminales. Ahora, pues de la misma manera vamos a cortar un tramo. Pues en este caso no tan largo. Vamos a hacer como un centímetro de cable. Igual, vamos a rodarlo. Y listo. Y también a enrollarlo. Listo, ya tenemos las dos terminales del cable. Bien, ahora para facilitar un poco el manejo del cable en adelante, pues vamos a poner un poco de soldadura de estaño en las puntas. Con, ayudándonos con el cautín. Entonces vamos a ponerlo. No mucho, solamente en la punta. Muy bien. Ahora también hay que limpiar el plug de la soldadura vieja y las conexiones que estaban ahí antes. En este caso, pues solamente se retira de aquí y de aquí. Ahora que ya tengo el plug y el cable listos, pues voy a poner nuevamente el cilindro de ferrita dentro del cable. Por ahora lo dejaré flojo y ya más adelante lo pegaré. Y bueno, pues vamos a proceder ahora, ahora sí, a utilizar el termofit. Para saber qué cantidad de termofit vamos a necesitar, en este caso, hay que ponerlo junto a las piezas que vayamos a unir. En este caso tenemos que la soldadura se va a hacer acá y el aislante del cable está aquí. No se necesita mucho más que ese espacio, únicamente este espacio y un poco más. Entonces me parece que aquí es lo justo para utilizar de material. Antes de hacer cualquier soldadura, hay que introducir el termofit en el cable que vamos a soldar y ponerlo hasta el fondo. Y entonces ahora sí, procedemos a soldar con el cautín. Bien, ya que está lista la soldadura, dejamos que se enfríe un poco. Y ya que está fría, recorremos el termofit hasta el último punto donde podamos. Lo más adelante que sea posible. No cubrirá al final todo el espacio de la soldadura, pero eso lo podemos solucionar después. Ahora, con ayuda del cautín, vamos a encoger el material. No hay que tocarlo directamente, únicamente con el aire caliente alrededor del cautín. Este toma su forma y se encoge justo al tamaño del cable. Bien, vamos a poner un poco de termofit también en el otro cable, solamente para evitar que vaya a hacer algún contacto con esta parte del cable principal. Y vamos a soldarlo de igual manera. Muy bien, ahora ya tenemos las dos terminales del cable soldadas en su lugar y aisladas. Hasta ahora, el arreglo va bastante bien, no ha quedado ningún cable suelto, todos están soldados y aislados correctamente. Todo esto sin necesidad de usar cinta aislante, ni cinta de ninguna clase, ni hacer amarres. Lo siguiente es cortar un pedazo de la cámara de la llanta, un rectángulo más o menos. No tiene que ser exacto, pero pues un espacio rectangular. El tamaño ya lo verán ustedes, dependiendo de cada cable, es lo que necesitaremos. En este caso yo creo que necesito un tramo más o menos de este tamaño. Bien, al final terminé recortando un tramo más o menos así. Esto lo hago en función del espacio que queda del cable. Este pedazo de caucho nos quedará como aislante en el espacio en donde originalmente estaba el plástico flexible. Parece que es suficiente como para rodearlo. Y bueno, pues que nos quede un espacio aquí que no quede tan justo. Bien, enrollamos el caucho alrededor del cable. Que quede lo más apretado posible. Y con la ayuda del pegamento epóxico, vamos a ir uniendo las partes. Hay que tener cuidado con los dedos, este pegamento se adhiere muy fácil a los dedos. Y vamos cerrándolo. Es recomendable que el caucho quede un poco más dentro del cable, hacia la parte que no fue cortada, para que haya facilidad de movimiento. También hay que ponerle una gota de pegamento epóxico a esta parte del cable. Para que no se vaya a mover este pedazo de caucho. Tenemos el caucho enrollado alrededor del cable. Y ahora vamos a utilizar el termofit que es más grueso, el que les mostré al principio. De la misma forma en la que medimos el termofit para la parte de aislante, vamos a cortar un tramo que cubra completamente este rollo de caucho. Y bueno, parece que es más o menos aquí. Tenemos completamente seco el pegamento, y ahora vamos a poner el termofit en su lugar. Siempre será más conveniente que el tramo de termofit que usen, pues les quede sobrado, para que, bueno, si tienen que hacer alguna corrección sea mucho más fácil. Y ahora solamente tenemos que introducirlo. Bien. Vamos a poner el termofit un poco adelante del caucho, en la parte del plug. Ahí. Y de igual manera, con el cautín, vamos a empezar a contraer este material. Si ustedes tienen una pistola de calor, este procedimiento se puede hacer más fácil. Pero si no, pues pueden usar el cautín y funciona de una manera muy buena también. Y ahora está terminado. En mi caso, le dejé bastante espacio en esta parte, para que tenga flexibilidad. Yo por experiencia lo hago así, porque sé que si le dejo un espacio muy corto, pues se puede romper el cable y habrá que volver a hacer lo mismo. Ya solamente nos queda volver a poner el cilindro de ferrita. Lo voy a poner aquí y lo voy a pegar con el mismo pegamento. Y eso sería todo. Como ven, el cable ha quedado ya terminado. Ahora tiene una presentación mucho más profesional. Se ve bastante mejor y es más seguro. Y pues nada. Si este video les gustó, me gustaría que me regalaran un me gusta aquí abajo. Si tienen alguna pregunta, duda o alguna aportación, pues lo dejen en los comentarios. O si conocen a alguien que les sea útil este video, me encantaría que se lo compartieran. Y pues eso es todo. Muchas gracias y nos vemos.